Hemos estado en oración no solo por Salinas sino por el condado y la palabra que hemos recibido de Dios es confirmatoria de una palabra que Cindy Jacobs dio aquí. Ustedes saben que el primer oficio de Dios fue ser jardinero. Él plantó un jardín. El segundo oficio fue ser sastre. Sastre, tailor. Porque tuvo que hacerle ropa. Pero el primer oficio fue jardinero. Plantar un huerto. Y esa es la característica de este condado. Este es un condado que provee de comida a todos Estados Unidos. Y por eso es que Dios ha dicho me voy a manifestar en Salinas. Y todo el mundo va a querer venir a Salinas. Porque hay cielos abiertos. Porque hay cielos abiertos. Y esa es la palabra. Y esa es la palabra. Dios ya nos ha bendecido con una pareja apostólica, el pastor y la pastora Alex y Ana María. Ellos son un regalo. No solo a ustedes como pastores. Pero a la ciudad, a la región. Este templo que se va a edificar. Y va a ser más rápido de lo que creen. No es un templo para carriar. Es un templo para desparramar. Va a ser un lugar que la ciudad lo va a hablar bien de ese lugar. Es un lugar que la ciudad lo va a hablar bien de ese lugar. Porque Dios les ha dado pastores que son apóstoles. Porque Dios les ha dado pastores que son apóstoles. Y si ellos son apóstoles, ustedes están bajo una cobertura apostólica. Y por eso que lo que reciban hoy aquí lo van a llevar a casa. Lo van a llevar al trabajo. Lo van a llevar a la escuela. Y algo va a cambiar. Dios ya ha levantado gente aquí. Aquí está un hijo espiritual nuestro, Jeff Taylor. Jeff Taylor. Él es un empresario. He is a businessman. Stand up, Jeff. Él es un ministro de mercado. And he is a marketplace minister. Y Jeff. And Jeff. El Señor te va a usar poderosamente. The Lord will use you mightily. Al lado del pastor Apostol Alex. Next to Apostol Alejandro. Párense al lado. Stand up next to each other. Stand next to each other. Ahí están. There it is. José y Caleb. Joseph and Caleb. José y Caleb. Joseph and Caleb. Van a caminar juntos. You will walk together, Joshua and Caleb. Uno en el púlpito. One in the pulpit. El otro en el mercado. And the other one in the marketplace. Y Salinas. And Salinas. Va a ser ciudad de Dios. Will be a city of God. Recibanlo. Receive it. Amen. 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 La palabra que quiero compartir hoy. The word that I want to share with you today. Voy a usar lo que se llama PowerPoint. I'm going to use what's called PowerPoint. Si me pueden conectar el PowerPoint ahí. A ver cómo hago esto. A la una, a las dos, a las tres. Oh, acá está. Hay que decir el nombre del Señor. Como voy a usar PowerPoint. Y ustedes van a querer tomar notas. Quiero que se relajen. No tomen notas. Yo les voy a mandar las notas. Todo lo que tienen que hacer. Es en la mesa de libros. Dejen el e-mail. El e-mail de ustedes. Estamos muy bendecidos en tener aquí a dos hijas espirituales. A Cindy Oliveira. Cindy Oliveira. Y a Denise Rodríguez. Y a Denise Rodríguez. Las dos hablan el idioma del cielo. Y ellas van a estar en la mesa. Así que usted les deja la dirección. Y Cindy en dos días o tres ya le manda esto. Le hago dos pedidos. No los venda. Y no los postee. No los cuelguen en Internet. Porque es material copyright. Porque es copyright material. Pero úselo. Pida el video de esta mañana. Use el power. Tenemos una conferencia. Que va a ser la semana después de la de ustedes. Dos semanas después. Y va a ser en Monterrey. Y yo quiero que hoy le digan por fe sí al Señor. Porque lo más difícil es ponerlo en el calendario. Porque lo más difícil es ponerlo en el calendario. Para que Dios abra puertas. Para que Dios provea. El no ya lo tenemos. Así que hay que poner un quizás. En esa conferencia. En esa conferencia. Viene gente de todo el mundo. Que están transformando ciudades. De la manera que ustedes quieren ver Salinas. O cualquiera sea tu ciudad transformada. Yo voy a ilustrar mi enseñanza. Con dos ejemplos. De gente sencilla. Como tú y yo. De gente que están transformando naciones. Y es la hora de Salinas. Y es la hora de Salinas. Es la hora de Monterrey. Es la hora de este condado. Y hay un dicho que es así. Sin Dios no podemos. Eso está clarito. Pero sin nosotros. Él no lo hará. Pero sin nosotros. Él no lo hará. Lo digo de nuevo. Sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Pero sin nosotros. Él no lo hará. Él no lo hará. Entonces tenemos que asociarnos con Dios. Y a veces uno dice. Pero yo tengo tan poquito. Y a veces uno dice. Bueno, había un muchacho. Que tenía cinco panes. Y dos peces. ¿Y qué era eso para cinco mil hombres? Nada. Pero él se asoció con Jesús. Y hoy está en la Biblia. Y ahí hubo dos milagros. Uno fue que comieron todos. El otro es que sobraron doce canastos. Y quien se cree que se llevó los doce canastos. ¿Quién se cree que se llevó los doce canastos? El que puso los peces y los pares. He that put in the bread and fish. Entonces lo poquito que tú tengas. The little that you may have. Si te asocias con Dios. Si te asocias con Dios. If you associate yourself with God. Él lo va a multiplicar. He will multiply it. Dios es todopoderoso. God is almighty. Pero no puede multiplicar por cero. But he cannot multiply zero. Cuando multiplica por cero siempre es cero. Pero cuando multiplica por uno, por dos, por tres. Ahí va. Así que reciba. So receive. Reciba. Receive. Cada vez que yo digo reciba. Every time I say receive. Es un impartimiento. Usted dirá. Pero pastor no lo entiendo. La decisión más importante de la vida. Aparte de recibir a Cristo. Es casarse. Es to get married. ¿Cuántos sabemos de estar casados antes de estar casados? How many know that they are married before they get married? Nada. Nada. Nothing. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque algo nos tocó el corazón. Because something touched your heart. Yo vi a esa muchacha y dije. I saw the woman and said. La quiero. I like her. Lo que me cueste. Whatever it costs me. La quiero. I want her. ¿Podés explicarlo? Can you explain it? No. No you can't. Lo siento. I feel it. Sí. Así que ahora reciban. Reciban la palabra. Reciban la palabra. Fe es la certeza de lo que se espera. It's a substance of things hoped for. Y esperamos que Salinas sea ciudad de Dios. And we expect for Salinas to become the city of God. Hace unos 14 years back. 14 years back. Tuvimos con algunos de líderes de Salinas. We were with a few leaders of Salinas. En Vallejo. En Vallejo. Vallejo queda al norte. Vallejo is up north. Vallejo estaba en bancarrota. Vallejo was in bankruptcy. Era una ciudad despreciada. A despised city. Pero hubo allí un hombre. Pero hubo allí un hombre. Que cooperó con Dios. Y hoy Vallejo. Ha visto el reino de Dios. En la alcaldía. En las escuelas. En el comercio. En el comercio. Salió un artículo que en lo que a Real Estate se refiere es el mercado número uno. La población carcelaria no vuelve a la cárcel. Y hubo gente de Salinas que fue con nosotros a Vallejo. A decirles se puede. Porque justo esos días acá. A través del hermano Dick Renard. Había empezado un movimiento. Entonces ahora yo quiero traerlos de Vallejo para que les ayuden. Porque todo empezó. Cuando un empresario de Vallejo. Vivo a una reunión como esta. Y ahí él entendió. Yo no soy solo un empresario. Yo estoy ungido para los negocios. Yo soy tan pastor como mi pastor. Mi pastor me pastorea a mí. Pero yo pastoreo a mi empresa. Y eso le ministró profundamente. Porque él quería servir a Dios. Por eso él quería servir a Dios. Pero en el paradigma anterior. Pero en el paradigma anterior. Él tenía que vender la empresa. Él tenía que vender la empresa. Ir a la escuela bíblica. Go to a Bible Institute. Sacar tarjeta de pastor. Take out a card of pasture card. Y él dijo, no me siento llamado. En este libro yo muestro. Que Jesús era un empresario. Los apóstoles eran empresarios. La primera convertida en Europa. Fue Lidia. Otra empresaria. El carcelero de Filipo. Trabajaba para las prisiones. O sea que a Dios le encanta moverse el domingo. Y los días de semana también. Entonces este empresario dedicó la empresa a Dios. Él tiene una empresa de transporte escolar. Y mueve un millón de alumnos por año. Pero él dijo, esta empresa no es más mía. Esta empresa es de Dios. Así que le abrió la puerta del garage a Dios. Porque dice en la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré. Y vamos a tener una fiesta. Uno aplica eso al corazón humano. Pero el pasaje no habla de un corazón. Habla de un edificio. Que los creyentes entraron. Que los creyentes entraron. Y nunca lo invitaron a Jesús. Y nunca lo invitaron a Jesús. Y eso es lo que muchos hacen el lunes. Y eso es lo que muchos hacen el lunes. Van a trabajar. Y no lo invitan a Jesús al trabajo. Y no lo invitan a Jesús al trabajo. Entonces él entendió eso. Dedicó la empresa a Dios. Ungió cada colectivo con aceite. Entrenó a cada chofer. A hacer evangelismo de oración. Que es bendecir a los pasajeros. Y Dios lo empezó a prosperar. Y se entró a convertir gente. Y adoptó las escuelas. Que estaban quebradas. Y le dijo a los principales. A los directores. Lo que te falta. Levanta el teléfono. Que yo lo pago. Adoptaron la gente que sale de la cárcel. Que nadie los quiere emplear. Les enseñó a ser choferes. Y no solo cambió Vallejo. Pero escuchen y reciban. Sus ingresos. Cuando la empresa era de él. Eran dos millones de dólares al año. Eso es plata. That's money. Hoy. Today. Es 21 millones de dólares. Reciban. I receive. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no? Why not? Si vos buscas el reino de Dios para tu vida. If you seek God's kingdom for your life. Dios te provee todo. God provides everything for you. Vos lo buscas para la iglesia. If you seek care for the church. Dios te provee todo. God provides everything. Vos lo buscas para la escuela. If you seek God's kingdom for the school. Dios te provee todo. God provides everything. Pero cuando vos lo buscas para la ciudad. Pero cuando vos lo buscas para la ciudad. Para el condado. For the county. Dios te provee todo. God provides everything for you. Así que levantá los ojos. Vamos a empezar donde estás. Pero no vamos a parar ahí. No vamos a parar. Hasta que todos Salinas se han transformado. Y por eso en ese contexto. Y les voy a pedir que me dejen el PowerPoint puesto. Total me pueden ver allá desde el fondo. Yo les voy a dar el PowerPoint. Y les voy a pedir que tomen nota de esta fecha. Octubre 15 al 18. Y ahí en la mesa le van a dar la información. Para venir a esta conferencia. Vale la pena pedir permiso en el trabajo. Y también tenemos en el sitio web nuestro. Cosas gratis. Una escuela de transformación y otras cosas. A school of transformation as well as many other things. Pero hoy voy a hablar de este tema. La eclesia. La eclesia. ¿Qué es la eclesia? What is the eclesia? Es la palabra griega traducida iglesia. Is the Greek word translated as church. Cuando uno dice iglesia. When one says church. Piensa en un edificio. They think of a building. Es importante. It's very important. Pero el edificio no es la iglesia. But the building is not the church. Esa es la teoría católica. That's the Catholic theory. En la Biblia. En la Biblia. Tú eres la iglesia. Cuando Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia. Él no estaba diciendo. Voy a edificar mi templo. Ojo. Los templos son importantes. Él no dijo. Voy a edificar mi sinagoga. Él no dijo. Yo voy a edificar gente. Y esa gente. Va a derrotar las puertas del infierno. The doors of hate. Entonces quiero que recibas esto. So I want you to receive this. Porque uno dice. Yo voy a la iglesia. Because one says. I go to church. No, no. No. Vos venís a una reunión de la iglesia. You're coming to a meeting of the church. But you are. Pero tú eres la iglesia. But you are the church. Cuando la reunión termina. When the meeting is over with. Tú sigues siendo la iglesia. You keep on being the church. Cuando vos vas a trabajar. When you go to work. Vos sos la iglesia. You are the church. Vos llevas la presencia de Dios. You take the presence of God with you. Reciban eso. Receive this with you. Cuando ese empresario entendió eso. Cuando ese empresario entendió esto. Él dijo. Yo voy a la iglesia. Él dice. Yo voy a la iglesia. Soy fiel a mi pastor. Y a su pastor le encanta. Porque los diezmos ahora son gigantes. Pero él dice. Mi empresa. Es un lugar de reunión de la iglesia. Entonces en este libro. Eclesia. Que yo se los recomiendo. Allí cuento este caso. Y los principios que llevaron. A que lo que era una empresa. Esté transformando un condado. Y ahora la gobernación de California. Que no son maestros de escuelas americanas. Que tienen una teoría bien humanista. Está pensando en adoptar ese programa. Para los cincuenta y ocho condados. Are thinking of adopting this program. For the fifty-eight counties. Porque alguien se asoció con Dios. Because somebody associated with God. Y por eso quiero que capten eso. And because I want you to capture this. No dejes que el diablo te diga. Es una nube pequeña. Do not let the devil say to you. It's a small cloud. Tú dices. No importa lo pequeña que sea. It doesn't matter how small it is. Es una nube que Dios hizo. It's a cloud that God made it. Amen. Así que vamos a hablar ahora. De cómo transformar una ciudad. So now we will speak of how to transform a city. Para transformar una nación. To be able to transform a nation. Yo te voy a poner un espejo. I'm going to place a mirror on you. Esta mañana cuando tú te preparaste. This morning when you got fixed up. Las hermanas mejoran la creación de Dios. The sisters are fixed. Make better than God's creation. Y se las ven muy guapas. And you look beautiful. Entonces uno se mira en el espejo. So one goes to the mirror. Ya no te voy a correr de esto. Yo te voy a poner un espejo. I'm going to place a mirror in front of you. Y tú dime qué ves. ¿Dónde están los cristianos el lunes a la mañana? Nivel número uno. Apenas sobreviven en el mercado. El domingo estar acá arriba. El lunes bajan un poquito. El martes es otro poquito. Viercoles es otro poquito. Pero cuando llega el sábado. Están de rodillas. El domingo vienen. Pastor. Óreme, óreme. La oración favorita de ellos. Es maranata. Ven, Señor, ven. Están como Brasil contra los alemanes. En la última copa. Deseando que el partido se termine. Esa no es la voluntad de Dios. Tú eres la iglesia. Mayor es el que está en ti. Que el que está en el mundo. Todo lo puedes. En Cristo que te fortalece. Así que ese no es el nivel. El próximo nivel es creyentes que aplican principios bíblicos en el mercado. Lo aplican en el trabajo, en la escuela, en el gobierno. Y eso está muy bien. Y yo diría que el 98% de los creyentes hacen eso. Pero ¿cuál es el problema? Que aplican principios bíblicos. Para que el mercado no los cambie a ellos. En vez de ellos cambiar el mercado. Están jugando a un empate. Están esperando que el Señor venga y los libere. Viven en un campo de concentración espiritual. Dice ahí el diablo, el diablo, el diablo. Jesús dijo. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Así que estos cristianos tienen chat rooms. Grupos de... Ya. Intercambian versículos. Cantan una canción. Pero no cambia nada. Solo cambia dentro de ellos. Eso está bien. Pero hay mucho más. Diga, hay mucho más. El próximo nivel es cristiano. Los que operan en el poder del Espíritu Santo. En el trabajo. O en la escuela. O en la casa. En mi libro Transformación. Cuento el testimonio. De una mujer que era una gerenta. En una empresa muy importante. Lo que llaman una empresa del grupo de los 500. O sea, los top, top. Ella vino a una charla como esta. Y ella entendió. Yo estoy ungida para los negocios. No soy solo una gerenta. No soy solo una gerenta. Yo soy la pastora. De esta empresa. Mis compañeros no saben que son mis ovejas. Pero yo sé que soy su pastora. Así que ella ahora, de lunes a viernes. Todos los días. Oraba. De la manera que nosotros oramos. Antes de venir a predicar. Pero no oraba por la escuela dominical. Pero ella no oraba por el mensaje. O por el mensaje. Oraba por las ganancias. Oraba por los negocios. Porque si yo soy la pastora. Porque si yo soy la pastora. Esta empresa ahora está Jesús. Ella no era la dueña. Pero como Esther. Daniel. José. Ninguno de ellos era el número uno. Pero ellos tenían palabra de Dios para el número uno. Pero ellos tenían una palabra de Dios para el número uno. Cuando ella estaba en oración. Y cuando ella estaba en oración. Dios activó el don de palabra de conocimiento. Dios activó el don de sabiduría. El don de conocimiento. Sí. ¿Y qué es ese don? Es un don donde Dios te revela cosas sobrenaturalmente. Es un don donde Dios te revela cosas sobrenaturalmente. Y el Espíritu Santo le dice. Y el Espíritu Santo le dice. Esa empresa que ustedes compraron en Pensilvania. No fue una buena compra. Porque el que te la vendió. Falsificó los registros. Y el Espíritu Santo le explicó cómo lo hizo. Y el Espíritu Santo le enseñó cómo lo hizo. Entonces ella va al trabajo. Pide una reunión con el director general. Y le dice. Tengo información muy importante. Y ahí le cuenta lo que el Espíritu Santo le dijo. Sin decirle que el Espíritu Santo le dijo. El gerente dijo. Uy esto es muy serio. Lo tienes de una buena fuente. Do you have it from a good source? Oh si muy buena. Oh yes. A very good source. Tienes tu fuente. Who is your source? Y preferiría mantenerlo confidencial. I'd rather have this confidence. Confidential. No, no. Me tienes que decir. No, you need to tell me. No. 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 Dime. Tell me. Y ella con vergüenza le dice. Dios. Y el gerente que no era creyente dice. ¿Qué tiene que ver Dios con una empresa así? Y ella trató de explicarle un ungido para los negocios. Pero el tipo dijo. No, no, no. Mira yo voy a mandar un nuevo grupo de auditores. Y ojalá que tengas razón. And I hope that you're right. Because if you're not right. Por una semana ella se preguntó. Escuché a Dios. Did I really hear God? O había comido muchos jalapeños la noche anterior. Porque podría haber ocurrido, ¿no? Because it could have happened, right? A los diez días vuelve el gerente general. Dice, todo lo que me dijiste se cumplió. Now I have two questions for you. What else did God tell you? And did he say something in regards to me? Do you realize how she came to become an Esther? A Deborah. A Daniel. A Daniel. Recíbelo. 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 Tu jefe no tiene que ser creyente. Your boss does not need to be a believer. Para que Dios te dé una palabra para él. For God to give you a word for him. Hay problemas en tu escuela. There are problems in your school. Hay problemas en tu vecindario. There are problems in your neighborhood. Que Dios hoy te va a empezar a dar la solución. Will begin to give you the solution for it. Daniel, José, Esther. Daniel, Joseph, Esther. Servían a un rey que era idólatra. They served a king that was an idolatrous. Reyes que habían matado judíos. Kings that murdered, killed Jews. Pero recibieron una palabra. Para arreglarle un problema al rey. Dile sí a Dios ahora. Dile sí a Dios. Say yes to God. Que Él te dé soluciones. Porque esa es la clave. Because that's the key for this. Pero hay otro nivel más. Y este no es solo creyentes que operan en el poder del Espíritu. Pero que lo hacen para transformar el mercado. No quieren solo salvar gente. Quieren salvar la empresa. Eso es lo que pasó en Vallejo. La empresa se salvó. Rudy y yo estamos en liderazgo en una escuela. Que se llama Valley Christian Schools. Y Valley Christian Schools. Y hablo de esto en el libro de Eclesía. Y hablo de esto en el libro de Eclesía. Es considerada número uno en Estados Unidos. Y hemos puesto más de mil experimentos en el espacio. Una escuela tremenda. Pero hace veinticinco años. Esa escuela no era salva. Era una escuela cristiana. Pero la escuela no se había salvado. No lo habíamos invitado a Cristo adentro de la escuela. No dejábamos que Él nos dijera qué quería hacer. En el libro de Eclesía cuento. Cuento la historia. Y en este DVD. Y en este DVD. La pueden ver. Cuando la escuela fue dedicada a Dios. Cuando la escuela fue dedicada a Dios. Y el grupo de directores fueron dedicados a Dios. La escuela cambió radicalmente. Y tanto es así que tenemos un campus. Y reciban fe para vuestro templo. Y reciban fe para vuestro templo. De 150 millones de dólares. Que Dios ya lo proveyó. Nuestra pileta de natación. Swimming pool. Es olímpica. Nuestro estadio de fútbol. Número uno. Pero Dios nos dijo. Mi poder. No era solo para transformar Valley Christian. Es para transformar la escuela pública. Pero para transformar la escuela pública. Está quebrada. Which is broken down. No podemos tener este picnic evangélico acá arriba. We cannot have a evangelistic state. Y la escuela pública está quebrada. And the public school down here is broken. Así que lo que recibieron de gracia. Désenlo de gracia a ellos. Así que el director de la escuela. El doctor Dorothy. So doctor Dorothy. The director of the school. Que tiene la misma carga que tiene vuestro pastor. Who has the same burden that your pastor has. Por esa escuela que está enfrente. For the school that's in front of them. Fue a ver y escogió la peor escuela. He went and chose the worst school. Porque si Dios puede salvar a Pablo. Porque si Dios puede salvar a Pablo. Él puede salvar a cualquiera. Él puede salvar a cualquiera. Y van y le dicen a este director. Y van y le dicen a este director. Y nosotros queremos ayudar. We want to help. Ustedes no tienen plata para computadoras. You don't have money for computers. No tienen plata para música. You don't have money for music. No tienen plata para mentoreo. You don't have money to mentor. Queremos ayudarlos. We want to help. Él dijo. Pero hay un problema. Ustedes son cristianos. Y no se puede hablar de Dios en la escuela pública. Pero el Dr. Dorothy le dijo. Le prometo que no vamos a hablar. Pero adentro dijo. Lo vamos a traer. Así que todos los viernes. Iba un colectivo lleno. De estudiantes de Bali. Que habían sido entrenados. En algo que voy a explicar en un momento. They were training something. That I'm going to speak of in a moment. Evangelismo de oración. Evangelism prayer. Y todas las semanas. And every week. Enseñaban música. They would teach music. Enseñaban inglés. They would teach in English. Enseñaban computación. They would show computers. And in two years. And in two years. La peor escuela. The worst school. Se convirtió en la número uno. Was converted to number one school. Ahora nos vino a ver el jefe de todas las escuelas. Now the director of all the schools came. Dice esto es tremendo. And he said this is powerful. How can we do this in every other school? 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 What is the secret? They said. And I tell my people. Muéstrenle a Raquel. Show them Rachel. But put Lea in the bed with him. Because you remember Jacob wanted a wife. But God wanted a nation. So the people said. I want, I want. But we need to take them to a higher level. So the doctor Dorothy said. This is like a coin. Like money. It has two faces. One face. It's excellence. Look at the pool. Look at the Olympic pool. Look at the pool. Look at the music. Look at the music. Look at the football. Look at the football. Yeah, yeah, yeah. And the other faces. And the other faces is God. Oh, no. He says, oh, no. No, we cannot. But God had guided us. But God had guided us. The mission statement. The mission statement. To change the mission statement. Que antes decía judeo-cristiano. Y eso no te lo admiten. A la declaración de independencia. Que dice que todos los hombres son creados iguales por Dios. Para recibir felicidad, bla, bla, bla. To receive happiness and so on and so. Así que, ah, no, eso sí, eso se puede. Entonces le preguntamos. So we asked them. And receive faith. And receive faith. ¿Cuál es el peor problema que vos tenés? What is the worst problem that you have? Y dijeron miembros de pandillas, gangas. Que el primer año de escuela. At the first year of school. Ya no les va bien. It doesn't go well with them. Empiezan a vender drogas. And they begin to sell drugs. Y tenemos nuestro equipo. And we have our team. Usted lo conoció, Pastor. Do you know him, Pastor? A Sonny Lara. Sonny Lara. A este lo entrenó el diablo personalmente. The devil trained this man personally. Todos los trucos del diablo se los sabe él. He knows all the devil tricks. Y si usted lo ve, cree que es el diablo. And if you see him, you think he's the devil as well. Porque camina con un pimp y habla. Like a pimp and he talks like that. Pero Dios lo salvó. But God saved him. Y lo puso en el equipo de él. And he put him on his team. Y él creó un problema. No un programa. A program. Que se llama Firehouse. That is called. Casa de fuego. Estación de bomberos. Estación Firehouse. Y este programa es muy sencillo. And this problem is very simple. This problem is very simple. Un estudiante en la escuela pública se ha admitido. For a student in a public school to be admitted. Tiene que tener cuatro F's. They need to have four F's. Cuatro F's. Four F's. Si tiene tres. If they have three. No, no, no sirve. You don't qualify. You don't qualify. Consiga otra. Go get another F for me. O sea que viene lo peor de lo peor. So the worst of the worst goes there. Eso que el director se los quiere sacar de encima. The ones that the director wants to take him off his own back. Así que enseguida se llenó. So all of a sudden they got full. Lo primero que hizo Sonny. The first thing that Sonny did. Les da desayuno. He gives them breakfast. Porque muchos lo comían. Because many of them don't eat. Luego les enseña a vestirse. Luego les habla de autoestima. Y ya van cuatro años. Y ya van cuatro años. Que todos se gradúan con A+. Y van con becas a la universidad. Y van con becas a la universidad. Acá en California. Here in California. Y en el último año. And in the last year. Ajustense el cinturón. Buckle up. Put your seatbelt on. Porque esto es para Salinas. Because this is for Salinas. Más de cuatro mil estudiantes. Se convirtieron en la escuela pública. Than four thousand students. Were converted in public schools. Y los estamos bautizando en la piscina. And were baptizing them in the public pool. Con la bendición de la autoridad. With the blessing of the authority. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no? Why not? Porque ellos dicen. Sin ustedes no nos puede ir bien. Without you you cannot go well. You might say. Así que yo tomo autoridad. So I take authority. Sobre todo espíritu religioso. Upon every religious spirit. Que te ha impedido. That has hindered you. Amar el lugar de trabajo. From loving in the place of work. Amar el partido político. From loving the politicians. Amar las escuelas. From loving the schools. Lo ato. I bind it. Y suelto. And I release. Espíritu de amor. A spirit of love over you. Que seas amigo de pecadores. That you may be friends of sinners. And that you may give to the sinners. Lo que necesitan. What they need. Que alguien diga amén. Let someone say amen to this. Ahora les voy a contar un testimonio. Now I'm going to share a testimony with you. Vino un pastor. A pastor king. A nuestra conferencia. To our conference. Como la que vamos a tener ahora. The one that we'll have in October. Y este pastor había sido misionero en Tailandia. And this pastor was a missionary in Tailandia. Por 16 years. And you know how many members he had? 43. 43 members. But in the conference he heard what you were hearing. And he says. I don't want only do you want a big church. Like your pastor do. I want to transform the city. So he asked Ruth and I. What do I do when I return back home? Two things. Enseñale a los 43. Teach the 43 of them. Que están ungidos para los negocios. That they are anointed for business. Ya sean empleados o dueños. Whether they be workers or owners. Ellos son pastores. They are pastors in the platform. In the marketplace. And teach them. Evangelism of the prayer evangelism. Que lo voy a enseñar en un momento. That I will teach in a moment. Así que él volvió. So he returned. Empezó a predicar eso. And he began to preach that. Y entre los que estaban. And between those that were there. Estaba esta mujer. Was this woman. Que había sido espiritista. That was a spiritualist. Ella se dedicaba a mandarle demonios a la gente. She would dedicate herself to send demons to people. Se salva. She is saved. Se estaba muriendo de cáncer. She was dying of cancer. Dios la sana. God heals her. And now she cannot return back to her old job. She cannot return back to her old job. So the pastor buys you that motorcycle. And that bicycle. And he gives her money. And he gives her money. For her to sell ice cream. Así que empieza a vender helado. So she begins to sell ice cream. Pero ahora ella entendió. No soy una vendedora de helado. I am not an ice cream seller. I am a minister of the Lord. She says. Esta no es una motocicleta. This is not just a motorcycle. Esta es un arca del pacto. This is the Ark of Covenant. Así que ungió con aceite todo. Le puso las manos arriba a los contenedores de helado. Pidió que la unción de Dios entrara en los helados. Y salió a vender helados. A medida que la gente se acercaba. As people would draw near to her. Sin decirles nada. Without saying anything to them. Ella los bendecía. She would bless them. Padre bendigo a esta mujer. Padre I bless this woman. Está enferma. I bless this woman that's sick. Touch her. Bendísela. Bless her. Este está deprimido. This man is depressed. Hablo paz sobre él. I speak peace over him. Ahora van a ver cuando explique el evangelismo de la Sion. Now you'll see when I explain prayer evangelism. La gente le gustaba algo y no sabían qué era. The people liked something from her and they didn't know what it was. Y es que ella había cambiado el clima espiritual. Alrededor de ese carrito. Así que sus ventas subieron. Ella entró a ganar más plata que antes. Pero escuchen bien. Y recibanlo. En un año. Guió a 700 personas a Cristo. Que se bautizaron. Y se unieron a la iglesia. Y se vinieron a la iglesia. Porque alguien entendió. Porque alguien entendió. Las puertas del infierno. No pueden contra mí. Pero porque ella también entendió que había que cambiar a Tailandia. Todos los días pasaba por la puerta del gobernador. El gobernador era conocido como Mr. Corrupción. O sea, agarraba todo tipo de coimas, de mordidas. Era más peligroso que mono con navaja en una estación de trenes. Pero ella dijo. Él es bendito de Jehová. Así que todos los días paraba el carrito. Y le tiraba una bendición por arriba de la pared. Y decía. Él no sabe que es mi oveja. Pero yo soy su pastor. Lo bendigo. Un día se abre la puerta. El gobernador compra un helado. No sabe que el helado está ungido. Como la sombra de Pedro. Como la túnica de Pablo. Como los huesos secos del profeta. Y cuando le hace así al helado. Tiene un encuentro de poder. Porque ese helado está ungido. Y ahí la muchacha ve la oportunidad. Y dice. Señor gobernador. En un país budista. Y dice. Tiene que venir a la iglesia. Y como está bajo la unción. El gobernador viene a la iglesia. El domingo siguiente. El domingo siguiente. El problema es. Que no le avisó al pastor. Y el pastor está predicando de mi libro Transformación. Donde yo explico. Que para eliminar la pobreza. Hay que desarraigar la corrupción. ¿Y quién entra por la puerta? Mr. Corrupción. Mr. Corrupción himself. Y no es uno cualquiera. Es el gobernador. Así que el pastor le empieza a preguntar a Dios. Y ya sigue predicando. As he's preaching. He's asking God. ¿Qué hace acá? What is he doing here? Y Dios le dijo. Me pediste pecadores. And God says you asked for me to bring sinners. Demandé lo mejor que tengo. I sent you the best I have. Sí, pero. Sí, pero. Sí. Él me puede revocar la visa. He can revoke my visa. Beloved. Empaquemos. Let us pack up. Porque me va a llamar. Because he's going to call me. Y me va a echar. And we're checking out. El jueves lo llama. And he calls him on Thursday. Pastor. Pastor. Quiero almorzar con usted. I want to eat breakfast with you. Dijo, ay, qué lindo. He says, that's wonderful. Antes de echarme, me va a dar de comer. Before he kicks me out, he's going to feed me. Así que va con temor y temblor. So he goes with fear and trembling. Y el gobernador le dice. And the governor says to him. El domingo estuve en tu iglesia. I was in your service on Sunday. Sí, lo vi. Yes, I saw you. Y predicaste contra la corrupción. And you preached against corruption. Me acuerdo. He says, I remember that. Y no me gustó nada. And I didn't like none of your message. Ay, ay, ay. ¿Y sabes por qué? And you know why, he says? Y ahora reciban. And I receive this. Y pone la mano abajo de la mesa. He puts his hand underneath the table. Y saca una bolsa. And it brings a bag. Con un millón de dólares. Full of a million dollars. Porque la semana anterior. Because the week before. Recibí una coima. Una mordida. A bribe. De un millón de dólares. A bribe of a million dollars. Para habilitar un hospital. Y ahí me di cuenta. And there I realized. Que esa mordida. That that bribe. No se la saqué a la empresa. I didn't take it from the business. Se la saqué a los pobres de Phuket. I took it from the poor people from Phuket. Que van a tener servicios inferiores. That will have inferior services. Y ahí este budista. Que jamás había ido a una iglesia. Que has never gone to church before. Que escuchó 22 minutos de un mensaje. That he heard the message for 22 minutes. Y hace esta pregunta. And he asks this question. ¿Te parece que Jesús me puede perdonar? Do you think Jesus can forgive me? He says. Eso es como ir a pescar. It's like going fishing. He says. Antes de tirar la línea. La trucha más grande salta en el bote. Te besa las dos mejillas. Y te pregunta. ¿Dónde está el sartén? ¿Dónde está el sartén? Se convierte. Lo invita al Señor a entrar en el gobierno. Lo nombra al pastor. Consejero de justicia. Y todos los lunes. El pastor y el gobernador se reúnen. El pastor y el gobernador se reúnen. Y escuchen bien. Y en un año. Y en un año. Siete millones de mordidas fueron devueltos. Y dado a los pobres. Y dado a los pobres. Reciban. 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 Esta gente va a estar en la conferencia. These people will be there in the conference. Estoy hablando de gente sencilla. Como tú. Como yo. Pero gente que le creyó a Dios. Y lo que esta mujer aprendió. Es a cambiar el clima espiritual. Y esta es la enseñanza para hoy. Y está en mi libro. Evangelismo de oración. Si ustedes miran la pantalla. Hasta el capítulo nueve. Del evangelio de Lucas. El clima espiritual era pésimo. Había demonios por todos lados. Al punto que Jesús le dijo a los apóstoles. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y estaba tan sobrepujado Jesús. Que tiene ganas de sacarle tarjeta roja. Le dice a los apóstoles. Generación incrédula. Perversa. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con usted? Es el momento más bajo en la vida de Jesús. Es el punto más bajo en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque un demonio. Le ganó por goleada. One because of a goal. One by a big score. One by a big score. A los apóstoles. No pudieron echar fuera un demonio. They could not cast out one demon. Los demonios mandaban. The demons were governing you. No lo habían tocado a Jesús. They didn't touch Jesus. Pero habían tocado a todos. But he touched everyone else. Y esto es lo que te puede pasar a ti. And that's what can happen to you. Tú puedes estar bien. Pero tu familia está endemoriada. La gente que trabaja con vos está endemoriada. Los políticos están endemoriados. Porque el clima espiritual lo domina el diablo. Pero ahora miren la pantalla. Del capítulo 10 al 24. Escuchen bien. Nunca más. Never again. Jesús tuvo que echar fuera un demonio. Jesús tuvo que echar fuera un demonio. Alguien dice, seguro. And one of you might say, sure. Is it true? Segurísimo. I'm sure about it. Yo escribí el libro. I wrote the book. Solo dos demonios son mencionados. Only two demons are mentioned. Capítulo 11. Chapter 11. Capítulo 13. Chapter 13. Jesús no tiene que echarlo fuera. And Jesus does not have to cast it out. Sanó a las mujeres. He healed the woman. Y los demonios se fueron. And the demons left. ¿Qué pasó? What happened? Cambió el clima espiritual. He changed the spiritual climate. Y este es el único lugar en los cuatro evangelios. And this is the only place in the four gospels. Que Jesús se goza. Where Jesus rejoices. ¿Y por qué se goza? And why did he rejoice? Por lo opuesto de lo que se frustró. Because of the opposite of what he got frustrated of. Él se frustró cuando un demonio le ganó a los apóstoles. He got frustrated when a demon beat the apostles. Ahora se goza de que los setenta. Ahora se goza de que los setenta. De el demonio que encontraban. El demonio se rendía. El demonio se rendía. Y esto es lo que Dios va a hacer por medio tuyo. Y la bisagra. Una bisagra. Es algo que abre una puerta donde no hay una puerta. Está en el capítulo diez. Y esta es la enseñanza. Y esto es la enseñanza. ¿Qué pasa en el versículo diez? What happens in verse ten? Los setenta volvieron con gozo. The seventy return with joy. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios se les sujetaban? Even the demons were subject to them. Y él dijo, sí, usted le sacaron tarjeta roja al diablo. You pulled out a red car devil. El diablo cayó. The devil fell. Y esta es la enseñanza para ti. And this is the teaching for you. Mayor es el que está en ti. Greater is he that is in you. Que el que está en el trabajo. Que el que está en la escuela. Que el que está en el vecindario. Que el que está en el vecindario. Tú lo puedes hacer caer. You couldn't make him fall. Y cuando uno hace un sac al quarterback. Sacks the quarterback. Los jugadores de fútbol. Se quedan parados. They all stay paralyzed. Porque el quarterback no está más ahí. Because the quarterback is no longer there. Entonces lo que Jesús les enseñó a ellos. Fue en cuatro pasos. It was in four steps. Paso número uno. Step number one. Él les dijo. He said. Ustedes son corderos. You are sheep. Y ellos son ovejas. And they are sheep. El cordero se levanta a la mañana y dice. The sheep doesn't get up in the morning. Be, eh, eh. ¿Dónde hay un lobo malo para ir a visitar? Where is there a bad will for me to visit? El creyente no piensa. ¿Quién es el peor más inmundo pecador para ir y tomar un café? The believer doesn't think. Who is the worst sinner so I can sit down with him and drink a coffee? Pero Jesús dijo. Les voy a cambiar la mente. But Jesus says. I'm going to change your mentality. Ustedes van a ir. You will go. Y van a bendecir. And you will bless. Eso es lo que la vendedora helado hizo. That's what the seller, the ice cream woman said. Todo el mundo lo maldecía. Everyone would curse. Ella lo bendijo. And she would bless him. Eso es lo que vos vas a hacer. That's what we will do to others. Cuando uno empieza a bendecir al que te maldices. When one begins to bless the person that curses you. Quebras la maldición. You break the curse. Porque la maldición se puede quebrar. Because the curse can be broken. La bendición nunca se puede retirar. The blessing can never turn back. Bendición mata maldición. Blessing kills the curse. Entonces, primero Dios te tiene que cambiar el corazón. So first God has to change your heart. Cuando yo estaba escribiendo el libro. When I was writing the book. Quería practicarlo. I wanted to practice it. Y creí que estaba haciendo evangelismo de oración. And I believe that I was doing prayer evangelism. Pero estaba haciendo evangelismo de maldición. But I was doing evangelism of cursing. Empecé en mi barrio. I began in my neighborhood. And I said, Lord, that woman. That lives in front of me. That lives in front of me. She is a bad example. She has already had three men in her life. And she has already had three men in her life. Here comes number four. Llévatela. Take her, Lord, I said. Y ese joven ahí. And the young man there. Está en drogas. He's in drugs. Y vende drogas. And he sounds drugs. Quiere un ángel. Bring an angel. Con una espada ardiente. With a burning sword to him. Y si le habla a mis hijas. And if he speaks to my daughters. Tú sabes qué hacer. You know what to do, Lord. Y esta pareja al lado. And this couple next to me. Que se emborrachan. Que se emborrachan. Y pelean. And they fight. Muévelos. Move them. Y Dios me dijo, Edgardo. And I said, Edgardo. Quiero que sepas que estoy muy contento. I want you to know that I'm very happy. Que no le has hablado a nadie. That you haven't spoke to anyone of this. Yo dije, ¿por qué? And I said, why? Porque no quiero que sepan que vos y yo estamos conectados. I don't want nobody to know that you and I are associated. Porque yo los amo. Because I love them. Y vos los odiás. And you hate them. Pero, Señor, estoy diciendo la verdad. But, Lord, I'm saying the truth. Esa mujer es inmoral. That woman is immorality. Él es un drogadicto. He's a drug addict. Estos son unos viejos vinagres. And these are some old vinegars. Estoy diciendo la verdad. I'm speaking the truth. Y él me dijo, Edgardo. And he said, Edgardo. Jesús será lleno de gracia primero. Y luego lleno de verdad. And then full of truth. Y cuando vos estás enojado. Y decís la verdad. And you speak the truth. Es como dar un lindo beso. Is that giving a wonderful kiss. Con mal aliento. With a bad breath. Nadie quiere un segundo beso. No one wants a second kiss after that. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe un bautismo. Recibe a baptism. Recibe un bautismo de gracia. Recibe a baptism of grace. La gracia sirve para una sola cosa. The grace is good for only one thing. Pecado. For sin. Por eso hay que ir a los pecadores. That's what we need to go to the sinners. And bless them. Y esto abre la segunda puerta. And this opens a second door. Ahora tenemos comunión. Now we have communion. Y no les prediquen. And don't preach to them. Mírense un buen partido de fútbol. See a good soccer game with them. Por abajo de la mesa. And under the table. Bendíganos. Start blessing. Blessing them on the table. Bless them in the background. Ellos van a sentir algo. They will feel something. Ruth y yo. Ruth y yo. Usamos nuestra perrita Kate. Use our little dog Kate. Como el. The excuse. Como la excusa. La gente creía que estábamos paseando la perrita. People thought we were walking our dog. Boom. Estamos bendiciéndolo. We're blessing as we're going. Y luego de un tiempo nos dijeron. And after time they said. Cuando ustedes pasan. When you pass by. Yo siento algo. I feel something happening. Alguien dijo. Ustedes cambiaron el karma. Someone says. You guys change it. For karma. Porque estamos bendiciendo. Why? Because we're blessing. Y empezamos a tener comunión con gente que no nos quería ni ver. And we begin to have communion with people that didn't even want to see us. And this opens the door for the Thursday. Ahora uno les ministra. Now one ministers them. Ahora te ven como un amigo. Now they see you as a friend. Como alguien que los bendice. As someone that blesses them. Antes de venir a la iglesia y Dios te va a bendecir. Come to church and God will bless you. Y te va mal porque no tenés a Cristo. And see things are going bad because you don't have Jesus in your heart. Nadie quiere una invitación a su propio velorio. No one wants an invitation to their own funeral. Hay que ir con gracia. We need to go at them with grace. Jesús nunca usó la palabra arrepiente. Jesús nunca usó la palabra arrepiente. Jesús nunca usó la palabra arrepiente. Jesús nunca usó la palabra arrepiente con un ser humano. Nunca. Siempre dispensó gracia. Nunca. He always gave out grace. Porque es la bondad del Señor la que guía al arrepentimiento. that leads us to repentance so receive it you're receiving double there God is going to use you in a powerful way so now that they see us different tarde o temprano sooner or later they're going to share a problem with us my daughter's in drugs or my husband's about to leave me and he says well look I'm praying can they pray for that? they're going to say yes to you and that opens the door when God answers for you to proclaim and say God loves you and there they surrender to God so this is prayer evangelism this is what God wants to do through each and every one of you if there are 300 people here and each one of you adopts five houses to the right five to the left five to the left diez en frente ten in front of us son cien personas there are a hundred people there hay nomás hay treinta mil personas que ustedes van a estar verticiendo there are thirty thousand people that you'll be blessing at one time there are the heavens that will be opened over Salinas over Salinas pero hay un pastor pero hay un pastor allí que él entendió esto y él comisionó a la gente a ser ministros en el mercado entre uno de los que él comisionó está este taxista Gregorio Gregorio y que hizo Gregorio and what did Gregorio do he anointed his taxi with oil he invited Jesus in that taxi la gente subía al taxi and people started getting in the taxi y se sentía bien and they felt good acuérdense que uno no empieza con predicar repitan bendecir tener comunión ministrar predicar and proclaiming predicar es número cuatro entonces Gregorio empezó a bendecir a la gente y la gente empezó a contar problemas y los escuchaba y un montón de gente al Señor pero él tenía un problema vivía en el barrio Las Flores que era el cuartel general de los narcotraficantes la gente se convertía pero todas las semanas había gente que moría entonces se dio cuenta que tenía que invitarlo al Señor a entrar y el mejor lugar para que el Señor entrara era la casa de gobierno así que se postuló como presidente de la asociación vecinal contra el candidato del cartel y ganó por dos votos y le dieron las llaves de las puertas del infierno ese lugar era terrible había más demonios que en el infierno pero él le abrió la puerta a Jesús y cuando Jesús entra el diablo sale a ver y los hermanos de Valejo estaban ahí y le dieron la plata para remodelarlo y dijo Señor en Isaías 60 dice que si yo brillo aunque haya tinieblas alrededor los reyes de la tierra vendrán al resplandor de mi luz mandame gente para cambiar esta villa para cambiar esta villa quien aparece la intendenta de Rosario atea y socialista ni la policía entraba a ese barrio porque viene la intendenta porque hay alguien que está brillando para Dios y le dicen ¿en qué puedo ayudar? y hay que cambiar todo quien aparece el roberlador socialista ateo ¿en qué puedo ayudar? vea hay que hacer todo de nuevo pero antes que eso hay que desalojar a los narcos los narcos edificaban unos bunkers de acero y de cemento y tomaban cautivos a chicos de 12 años que no los podían meter en la cárcel así que había como 7-11 por todo el barrio dice hay que sacarlos quien aparece el ministro de seguridad ¿en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo ayudar? quiero que saques los narcos y los buncas él manda mil soldados con ametralladoras y esa maquinaria y en 10 días limpiaron todo y alguien diga gloria a Dios pero no termina ahí pavimentaron las calles miren eso una red de gas miren eso cloacas un nuevo hospital miren esto una nueva escuela una nueva estación de trenes y Leo Messi el jugador de fútbol se casó en ese centro de convenciones pero no termina ahí lo invitó a Carlos a Anacondia y 10,000 personas entraron al reino de Dios porque un taxista cambió el clima espiritual deja que Dios te hable este es el momento en que Dios te quiere ungir y el que está a la izquierda mía era el gobernador que no era creyente pero el pastor Norberto Carlini y el pastor Aldo Martín me dijeron dedicate a Dios que ganan la elección y cuando ganan la elección le pide al pastor de Gregorio que es el que tiene la chaqueta blanca dice tengo 50,000 jóvenes en situación de riesgo no van a la escuela no trabajan y con plata no lo arreglo entonces esto es lo que yo quiero hacer yo quiero edificar en las iglesias talleres de carpintería de electricidad de albañilería de albañilería de tecnología y le voy a dar un pago a estos jóvenes que tienen que venir tres veces por semana y le voy a pagar y le voy a pagar y le voy a pagar el sueldo a dos de vuestros diáconos para que los mentore y nos entregó nos ofreció 50,000 jóvenes 50,000 jóvenes porque un taxista le creyó a Dios oh recíbelo 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 tenemos que empezar en algún lugar y el intendente le cambió el nombre ¿cómo se llama? la enseña el escudo y agrandó la palabra fe ese intendente y ese gobernador los dos perdieron la última elección y ganaron dos de dos partidos diferentes y uno dice se acabó todo no escuchen Dios no es ni demócrata ni republicana el nuevo intendente y el nuevo gobernador lo llamó el pastor Carlini esto ocurrió ahora para decirle yo quiero que usted sea mi consejero espiritual ¿por qué? porque el reino de Dios ha venido a Rosario es tiempo de que venga Salinas y ahora el Espíritu de Dios está sobre ti y Él quiere derramar unción ¿cuántos quieren esta unción? unción para bendecir y no para maldecir si quieres esta unción ponte de pie y dile a Dios la quiero díselo fuerte la quiero la quiero Dios te la va a dar el Espíritu de Dios está sobre ti y Él va a entrar adentro tuyo te va a bautizar con el Espíritu Santo mira pon tus manos así y di conmigo Padre Dios quiero la unción quiero la unción quiero la unción mis manos están vacías necesito la unción necesito la unción Padre Dios por fe te pido la unción te pido la unción ahora dámela por fe la recibo y por fe la voy a usar voy a bendecir a mis compañeros a mis vecinos voy a romper ataduras del diablo por fe la he recibido grítalo la he recibido 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 la he recibido